La familia Cortés Porras, vecina de Puerto Cortés, en el Cantón de Osa, instaló este gran portal que se roba las miradas de todas las personas quienes pasan por el sector. Javier Barrantes hizo una descripción de lo que es esta llamativa iniciativa. Este portal, como ustedes lo pueden ver, tiene de frente aproximadamente unos 30 metros, tal vez, unos 30 metros, 30, 40 metros, 30 metros de frente más o menos. Miren ustedes, unos 30, 40 metros de frente, como por unos 20 de fondo. Este es una tradición aquí en Puerto Cortés, donde reúne a todas las familias. Este, como digo, es el portal de la familia Cortés Porras, en Puerto Cortés. Inflables, muñequitos en miniatura. Voy a acercarme para que ustedes vean todo lo que hay aquí adentro. Ahí está como un área de inflables. La familia, inclusive, pone hasta unos troncos para que los niños se tomen y la gente se tome fotos. Ahí vemos a esta señora. Vamos, ahí tenemos el ejemplo de esa señora, ya se sentó. Allá dice, en inglés, dice, fotos with Santa. Fotos con Santa. Y la gente lo hace. Vean ustedes qué lindo. Esto hace el disfrute de todas las niñas, los niños. Esto es un mundo de fantasía para ellos. Vean ustedes qué lindo. Aquí simulan una población nevada. Una población con nieve. Grande, vean. La población con nieve. ¡Vamos! ¡Vamos! Para favorecer. ¡Vamos! Un tren que circula por toda la comunidad. San Nicolás por todos lados. La señora de San Nicolás. Ahí viene el trencito, vean. Inflables gigantes, grandes. Una pantalla donde ahora van a transmitir videos navideños. Por aquí hay un portal. Hay un portal también. Esto es en Puerto Cortés de Osa. Aquí en la zona sur de Costa Rica. Para todos ustedes. Soy Javier Barrante Rosales. 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 ¡Gracias!